¡Permiso, señora alcaldesa! Los comandos del Vallecito Sarabo Laje están listos y prestos para ingresar al concurso de Payapayas. Voy a continuar, señora alcaldesa. Los comandos de Vallecito Laje en concurso, dijo el oficial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comandos y arrabonas del Vallecito Sagrado Laje en concurso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora vamos a tocar nuestro tema! ¡El dueño que le encanta a la gente y a la población! ¡Corazoncito! ¡Al golpe! ¡El dueño que le encanta a la gente, dijo el oficial. ¡Corazoncito! ¡Haga definida! ¡Fraína Arratia Mamani! ¡Olga Cuarita Uchazara! El desplazamiento de extremo a extremo en la pista de line, en la pista de combate. ¡Suscríbete al canal! 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 la indumentaria, la forma de participar, de pronto, de iniciativa, eso es correspondido la Semana Santa con estas costumbres y tradiciones. Aquí está la familia, la familia, los tíos, las tías, familiares, amistades, quienes quieren y aprecian estas costumbres y tradiciones. En unicase solo se ve de esta forma el participar. Usted, atentamente visualizando, escuchando, las melodías y el participar, todo lo que sucede a esta hora, se está registrando en la Pachamama, jardín cultural del Buñaybarca, Unicase. Unicase es diferente, Unicase es marca. Claro que sí, por eso, Unicase, eternamente bella, como las bellas damas que participan en esta ocasión. Unicase es diferente, Unicase, 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 un Corazoncito no llores, que hay arrabunda o campo ni guay, sargento. Corazoncito no llores, que hay arrabunda o campo ni guay, sargento. Alcaldores a Rorotaraquetay, alcaldesa, gilirpucha, va a ir más jeres, sargento. Alcaldores a Rorotaraquetay, alcaldesa, gilirpucha, va a ir más jeres, sargento. Kunas pasa, coquiz pasa, alcaldesa, va a casaray, chitan, sargento. Kunas pasa, coquiz pasa, agudas, flores a suplacan, sargento. En unicachi, en unicachi, es otra cosa. La melodía es el cantar, el de esta forma participar. Corazoncito no llores, que hay arrabunda o campo, que hay arrabunda o campo, que hay arrabunda o campo, que hay arrabunda o campo. En unicachi, en unicachi, es otra cosa. Ernan Flores a Rorotaraquetay, alcaldesa, gilirpucha, va a ir más jeres, sargento. Ernan Flores a Rorotaraquetay, alcaldesa, gilirpucha, va a ir más jeres, sargento. Kunas pasa, coquiz pasa, ernan flores a suplacan, sargento. ¡Alcaldiza! ¡Eso es como hay alcaldiza! Desde el Centro Poblado Vallecito Sagrado Olaje Esta es la participación Es el dominio de escenario de pista La ejecución de la Zamboya La belleza Zimbone El disfrazamiento de extrema a extremo El físico Disobra O no, Pirina Fuerza Zondado Zondado Olaje, Olaje El pasito soldado El contrapuntillo con el borseguís El pasito soldado Olaje Con más fuerza soldado La energía Las buenas vibras están con ustedes Es el concurso El estilo, la melodía, la forma Es diferente Es diferente Solo ustedes Lo visioniza, observa En el jardín cultural del Buñaymarca Unicachino Aquí están los soldados Los soldados Los soldados al mando del exalcalde Unicachino Hugo Lerma Desde el Vallecito Sagrado Laje Laje La vueltita a Ramonas El pechito Y con más fuerza bombista El taronero Con más fuerza El pibido 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 En el trigésimo gran concurso de los soldados payapayas participando en este preciso instante los comandos y las rabonas desde el centro poblado Vallecito, Sagrado, Laje. El oficial de los comandos y las rabonas de Laje nuevamente frente a las autoridades. Permiso señora alcaldesa, los verdaderos payapayas del Vallecito, Sagrado, Laje se retiran. Muchas gracias hermanos del centro poblado de Vallecito, Sagrado, Laje. Muchas gracias. Voy a continuar señora alcaldesa. Todos a la derecha, derecha. Vamos a tocar nuestra tema, la despedida. ¡A ver! ¡Golpe! Oficial, oficial, tengase presente que al finalizar su participación pueda recortarse el autor y compositor de las letras y música de el presente concurso para que reciba la amonestación respectiva. Comprendido. Gracias por su participación, hermanos de Laje. Lo único que se hace es lograr que podamos mantener esta costumbre y tradiciones. Que es único y diferente. Que es particular lo que tiene Laje en el distrito de Unicachi. Laje en el distrito de Unicachi.